Baúl de los recuerdos Mira como no ha muerto tu cariño ni el mío Mira como florece otra vez la ilusión Mi amor porque no finge solo que en él te ansía Desde la vez que me amas te suplico mi amor Baúl de los recuerdos Ahora que en el sendero